¡Buenas noches, Chavana! ¡Buenas noches, Giselle! ¡Buenas noches a todos! ¡Qué gusto saludar a Giselle! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Se te borró la sonrisa! ¡Ahí hasta que trajeron algo bueno, señor Chavana! ¿Qué puede usted decir de ese comentario? Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por tu respuesta. Pero, ¿qué manera de decir Manuel? Yo hubiera llamado Snoopy y usted le llamó Manuel. Bueno, es que ahorita no está en el papel de Snoopy, entonces yo siempre le he dicho Manuel. ¡Ah, usted siempre le ha dicho Manuel! O sea, que te desacuerda de ciertas cosas. No, y enojada y contenta como quiera, me dice Manuel. ¿Ah, sí? Sí.